Bueno y este 18 de noviembre los queremos invitar a Usuntan que en celebración de sus fiestas patronales la gente de Todo Motor y de Chulton Street Racing van a tener un evento muy bonito y esperamos también estarles por ahí acompañando, dándoles algunos tips de automovilismo y de competencias para que ustedes conozcan un poquito más de lo que es el mundo del deporte motorizado. Gracias.